Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Geometría analítica del autor Charles Lehmann Capítulo 2, gráfica de una ecuación Ejercicio 6.1 Construir la curva de esta ecuación Leamos el procedimiento Para construir la gráfica correspondiente de una ecuación de dos variables En el plano cartesiano se procede como sigue Primer paso, se hallan y trazan los cortes con los ejes coordenados Esto es, los intersectos Aquí se nos da la ecuación XY menos 2Y menos 3 igual a 0 Los cortes con el eje X se encuentran Sustituyendo la Y por 0 Y despejando la X Si la Y vale 0 se me anula este término y este término me queda menos 3 igual a 0 Y eso es una falsedad Por lo tanto no existen cortes con el eje X Para hallar los cortes con el eje Y Se sustituye la X por 0 y se despeja la Y correspondiente Al sustituir por 0 la X se me anula el primer término y me queda Menos 2Y menos 3 igual a 0 Entonces Y igual a menos 3 medios Es el corte con el eje Y es el corte con el eje Y O intersecto con Y Segundo paso, se determinan las posibles simetrías respecto a los ejes y al origen Si al sustituir aquí en la ecuación original La X por menos X Aquí tampoco hay simetrías respecto al eje X Y la gráfica de una ecuación es simétrica respecto al origen Cuando al sustituir en la ecuación original la X por menos X y la Y por menos Y Obtenemos una ecuación idéntica Tampoco es el caso O sea, no existen simetrías Se calcula el alcance o intervalo de definición de las dos variables Esto le llama extensión de la curva Despejemos la Y Primero factorizamos los dos primeros términos Queda X menos 2 por Y menos 3 igual a 0 Y despejamos Y Y obtenemos que es igual a 3 sobre X menos 2 La X puede tomar cualquier valor distinto de 2 Desde aquí se deduce Que el alcance de la variable X Son todos los reales menos el 2 O sea, X Pertenece a todos los reales Menos el elemento 2 Ahora despejemos la X en la ecuación original XY es igual a 2Y más 3 Entonces X es igual a 2Y más 3 sobre Y La Y puede tomar Todos los valores reales Exceptuando el 0 Porque la división por 0 no tiene sentido Esto de Y pertenece a todos los reales Excepto El elemento 0 Cuarto paso Se deducen las fórmulas de las asíntotas que puedan haber Horizontales y verticales Y se trazan en el plano Se tiene la Y despejada en términos de la variable X A medida que la X toma valores cada vez más cercanos a 2 Tanto por la izquierda como por la derecha Este cociente va a tender Al infinito Cada vez se va a hacer mayor O sea, el valor de Y Va a tender al infinito Cuando la X Se aproxima a 2 Tanto por la izquierda como por la derecha Y ahí se deduce Que X igual a 2 Es una asíntota vertical Y cuando la X toma valores cada vez más grandes Este denominador va a ser muy grande Y este cociente por supuesto va a tender a 0 Y de ahí deducimos que Y igual a 0 Que es la fórmula para el eje X Es una asíntota horizontal Vamos a trazar entonces por el momento en el plano cartesiano El corte con el eje Y Esto es el punto de coordenada 0 menos 3 medios Y estas dos asíntotas Aquí se tiene El corte con el eje Y Ahora la asíntota vertical Cuya fórmula es X igual a 2 Y el eje X es una asíntota horizontal Y igual a 0 Y para mostrarlo Dibujamos esta línea puntiada encima del eje X ¿Qué más dice el procedimiento? Sexto paso Se calculan las coordenadas de algunos puntos significativos El plano quedó dividido en varias regiones En cuatro regiones Por estas asíntotas Y el corte con el eje Y queda aquí Y aquí se puede colegir que la gráfica de esta función Va a venir desde menos infinito Corta el eje Y aquí Y sigue Tendiendo así a menos infinito Conforme se acerque a 2 Sin nunca sobrepasar esa asíntota Y la otra rama de la gráfica va a quedar O por encima del eje X Sin tocar las asíntotas O por debajo del eje X Basta simplemente con calcular Un punto con axisa Que esté a la derecha De la asíntota Que pasa por 2 Entonces yo voy a calcular Dos puntos significativos Aquel que tiene axisa menos 4 Y aquel que tiene axisa 4 Y voy a utilizar esta fórmula Entonces cuando la X vale menos 4 Me queda Y igual a 3 menos 4 menos 2 3 sobre menos 6 Y esto es igual a Menos 1 medio O sea el punto Cuando la X vale menos 4 La Y vale menos 1 medio Y el punto cuando la X vale 4 3 sobre 4 menos 2 Y esto es igual A 3 medios Entonces la X de ese punto es 4 Y la ordenada 3 medios Tracemos entonces estos dos puntos En el plano El punto de coordenadas Menos 4 Menos 1 medio Ahí está Y el punto de coordenadas 4 3 medios Veanlo ahí Y sexto paso Se unen los puntos Por una curva suave Y esta en azul Es la gráfica De la ecuación De esta manera concluye La solución Del ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender